Soy un hombre muy ahorrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Y netaindo en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morrena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morrena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el de guila blanco con su sal le da sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morrena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morrena de mi corazón! Gracias por ver el video.